Buen día. ¿Cómo? Te saludaron a vos, a Mino. Opa. Y bueno, algo, viste, está... A Mino me saluda. La cosa está pesada. No discrimines a la gente, Marcelo. Está pesada esta mañana. Está... Hola, Johnny, buen día. Ah, buen día, buen día. No le hagas bullying. Estás haciendo bullying. ¿Estás bien? Bowling. Yo estoy, de casualidad estoy, pero... Ya veo. En la tele se te ve bastante bien. Ay, carpetazo. No voy a responder. Deféndete, Johnny. No, responda, no responda. Háganse, háganse. Tenemos un carpetazo, Willy, acá en los 90, ¿eh? No respondas, no respondas, Johnny, porque no saben de qué hablan. No, no, vos sí sabés. Sí, señor. Willy no sabe, mejor que no sepa. Escuchá, me encantó los Longobardi, ¿eh? Me gustó el reality, está muy bueno. Sí, 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 yo hago eso con mi nieto, lo que contó Maite de Tinelli. Sí, 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 te escuché, te escuché. Creo que hay que llevarlo a cabo, adelante. Le juego a mi nieto Félix a ver quién se ríe primero, le gano todo el tiempo. Sí, sí, está muy bien. Hay que hacerlo eso. ¿Usted, Majul, participaría de ese reality? ¿Escuchó cómo es un reality que no hay que reírse? Sí, sí, no, es para dormir. Ah, no le va a costar a usted. No, para dormir. ¿Por qué? Si eres súper ríos. Sí, le juro, pero si se ríe, ahí está, se ríe poco. Mira cómo me río. No suena impostado. No, pero mirá, soy alegre. ¿Cómo me tuviste ayer, Luis, hasta las once de la noche? Ah, ¿te tuvo hasta las once de la noche? Sí, sí, sí. Después me tuvieron como hasta las once y cuarto. Oh. Sí, ahí me dejaron de seña, pero bueno, gracias, gracias por invitar, Luis. Gracias por invitar. No, ¿puedo decir algo serio antes de ir? Willy, pero agradecí el rating. Sí, sí, sí. Déjalo ahí mejor. Con la que le llevan. Tiene que decir algo serio, Marcelo. No, serio, esto va en serio. Se me ocurrió recién en la pausa. Bueno, yo comentaba recién esta cuestión con los rusos que fueron, los agarró la policía. Sí. Mientras pintaban una cara de Navalny en la esquina de Valcarce. Terrible. Y Brasil, bueno. Entonces, la policía, fueron tres patrulleros, sacaron las pinceles, las pinturas, los sacaron del lugar, etc. Acá tengo los nombres de las personas que estaban allí. Una señora, Ekaterina, cuyo apellido no tengo. Y tres rusos llamados Karina Solodina, Misha Petrov y Katia Splin. Si la ciudad de Buenos Aires no les repone los pinceles y las pinturas, y no les permite continuar con su trabajo, este programa, esta mañana, y si vos te sumás sería genial. Por supuesto, Marcelo. Les vamos a comprar los pinceles, iremos a una pinturería mañana. Compararemos pinturas en una pinturería y pinceles de todo tipo de brocha para que puedan expresarse libremente en la Ciudad de Buenos Aires. Me sumo a la iniciativa, Marcelo. ¿Cuánto hay que poner? Lo que sea. Escuchame, Marcelo. Acá Lucas va a colaborar. ¿Y por qué no metemos un cangelo si con alguna empresa? Y después abajo pone el logo. ¿Qué pesado? Auspicia esta protesta al Balátex Dulux. No, no, es un tema serio, ¿no? ¿Qué rata? No, es un tema serio, ¿no? Es un tema serio, Lucas. No se puede hablar con todo el tiempo. Es un tema en serio, ¿no? Porque, bueno, ellos sospechan que la embajada rusa los persigue, que ya no intervenían otras expresiones. Recién Norma Morandini me mandó un mensaje muy interesante con una serie de fotos que ella tomó, con algunos lugares donde había carteles de, después lo que me viene a ver el mensaje, donde había carteles de, con la figura de Navalny y algunas flores, que presumo fueron retiradas. Estoy viendo la foto. Así es el mural que se inauguró en San Telmo en honor a Alexei Navalny, y bueno, quedó a medio pintar. Bueno, por eso digo, si la ciudad no reacciona, presumo que habrá habido quejas de los vecinos, quién sabe, ¿no? Es raro igual, ¿no? Hubo llamados al 911, sí, muy raro. Circunstancias poco claras. Poco claras. Personalmente, quiero involucrarme con el tema y, nada, ayudarlos a que puedan expresarse hoy en día. Yo lo que no entiendo es por qué le confiscaron los materiales, ¿no? Y, qué sé yo, porque son... Porque debe haber habido un pedido de la embajada de Rusia. Bueno, pero no debería meterse la embajada rusa en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Es raro eso, no sé. Rari. Argentina, y la ciudad de Buenos Aires en particular, es una ciudad cosmopolita, y una ciudad abierta, y una ciudad democrática. Claro, sí. No vaya a ser que Putin nos dijite lo que se puede pintar en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? No, obviamente. Por eso me parece un tema... Viste que hay una frase que dice que hay que tomar los temas grandes como si fueran chicos, y los chicos como si fueran grandes, ¿no? Sí, totalmente. Es una frase muy sabia, antigua, británica, ¿no? Es un tema chico que hay que tomarlo como si fuera un tema grande, ¿no? Navalny es el que se murió de un síndrome de muerte súbita, ¿no? Lo murieron. Lo murieron. No sabemos si es un tema chico, por ahora, por ahí no es un tema tan chico. Bueno, la historia de Navalny, yo la conté el día de su muerte, es alucinante, es una de las historias más extraordinarias de los últimos años, a nivel inclusive del periodismo mundial. Yo la conté 20 veces, no quiero cansar, pero su investigación sobre su propio intento de asesinato, el que sufrió él, debe ser la investigación periodística más importante de los últimos 20 años. Yo creo que junto con las fotos que toma New York Times del ataque de, ¿cómo se llama? De los ataques que hubo hace un tiempo en Bucha, por ejemplo, en Ucrania, y además que fueron fotos terribles, ¿eh? Yo lo de Navalny con el portal Bellingcat fue de lo más importante que se ha publicado en lo que va de los últimos 20, 30 años, en el mundo, ¿no? Claro, claro. Cuando Navalny investiga su propio intento de asesinato, el que sufrió él, haciéndose pasar por un ruso, que le pedía explicaciones a los agentes del servicio secreto, de por qué no habían logrado matarlo, al propio Navalny, ¿no? Eso se publicó en un portal llamado Bellingcat, y fue reproducido por varios medios a nivel internacional, por CNN, por el Guardian de Londres, y algunos, no me acuerdo exactamente ahora cuáles más, fueron parte de esta investigación, ¿no? Y entonces me parece que la muerte de Navalny es un tema que las ciudades tienen que recordar, ¿no? Y vos no podés perseguir a cuatro artistas rusos que están pintando una cosa en Buenos Aires. Envenenamiento, Marcelo. Bueno, así que nada, simplemente quiero sumarme a la iniciativa y... Me parece muy bien. ¿Te quiero decir algo? Nos comprometemos los dos, entonces. Sí, sí, me comprometo, yo también. Sí, sí, lo que haga falta, para que recuperen los materiales, los pinceles, la pintura... Informamos a la gente de la KGB en Buenos Aires que el de Remera Negra es Jonathan Vial. Ah, me estás entregando, qué pedazo de hijo de... Perfecto. Sí, bueno, querido. Yo le quiero decir al señor Gustavo Silvestre, que lo estuve escuchando, yo en el Radio Rivadavia, creo que se metió también en TN, estábamos haciendo el pase con Seymann. Mirá, lo vi, lo vi, lo vi, lo vi. Que no le tengo miedo. Muy bien, señor. No le tengo miedo. ¿Qué, te amenazó? ¿Cómo lo va a tener miedo? No, fui atacado, brutalmente, discriminado por Colorado Mufa. Ah, no. Así me dijeron. No, Gustavo, ¿cómo? ¿Quién le habrá pasado la data? Yo le quiero decir a él... ¿Cómo se habrá enterado? Voy a hablar con él y nadie. Perdón, Gustavo, te falta la ratita morando también, pégale, ¿eh? No, no, ¿por qué? ¿Aban en Junta? Ah, ¿aban en Junta también? Ah, no está ni nadie, no está ni nadie. No puedo denunciar a ni nadie este ataque. Ah, qué bien. Terrible. Lamentable que ahora lloren. No, ¿cómo? Lamentable. Tendrías que formar un team con Fantino. ¿Por qué con Fantino? Lo arrepentido de mi ley. Le llegó la cuenta. La cuenta de la antena. Le llegó la motosierra y la guadaña. Ahora lloran discriminación. Lloran tarifazo. Bueno, finalmente, el modelo neoliberal fascista de Javier Milei está cayendo sobre sus ultradefensores. ¿Cuál sería el hashtag, gato? ¡Hashtag! Ahora les toca a ellos. La casa son ustedes. Ahora les está tocando. Llora, Jonathan Biale, porque el INADI no lo va a poder defender ahora. Llora, Fantino, porque tiene que pagar una abultada factura de luz. Ah, es verdad, eso lo vi la semana pasada. Salmo leído. Contémosle a la gente que le vino cinco palos de factura de luz. Bueno, por eso. Ahora son las víctimas del modelo que decían defender. Igual te felicito que ayer estuviste muy crítico con el tema de la salud. Es lo que está ausente ahora. Trato de criticar a todos los gobiernos. Volvamos a tenemos ministerio, por favor. No te dejes hablar. No soy chupamedia de ningún gobierno, gato. No como otro. No como otro. No, epa. Alcahuete es chupamedia y mercenario. Mejor no recordar lo de la pandemia. Pero déjelo ahí, déjelo ahí. Durante la pandemia, ¿qué querés recordar? Teníamos vacunas para elegir Sputnik. Teníamos las chinas de todo para elegir. Había un ministerio que por lo menos estaba preocupado por un genio. Dejé hablar, déjé hablártelo, Gustavo. No como esto que un ministerio ausente. Gustavo, le quiere hablar a los gobiernos. Así. Malversaron las vacunas, gato. Eso no se puede. Ahí tienen razón Willy Cohen, ¿eh? Se malversaron. ¿Qué opinás de la cuestión de que la ciudad persiga a los rusos que pintan la cara de Navalny en Buenos Aires? Muy bien, Jorge Macri. Muy bien. Excelente. Muy bien, Jorge Macri. Muy bien. Es así. Pero, gato, no se puede estar con Putin. Bueno, pero ¿ustedes qué? Están entonces con los terroristas, con los que generan terror, los que hacen acciones guerrilleras. Se hizo macrista, gato, usted al final. De Jorge Macri. Porque es más popu, ¿no? Es la única tapau que quiere. Sí. Ahora, Johnny, permíteme, si te acusan de Colorado, yo no... Golpista, Colorado, golpista. Ah, no, Mufa, Colorado, Mufa. Bueno, para, lo de Colorado... Es rojo ahora, viste, rojo. Ahora está de moda ese colorado. No es muy desmentible. No, no, yo soy Colorado. No, pero Mufa, sí, no. Una cosa es decirle Colorado y otra. Mufa, no. Mufa, Mufa, no. Mufa, me tiró. Es muy fuerte. Dame el número al INAI, Lufa. Claro, claro. Llámalo a Lieberman, que te defienda, boludo. Qué bien, ¿eh? 0800. Mirá, ahora piden protección estatal. Mirá. El Estado presente. Quiero uno de los 500 empleados de INAI. Claro, claro. Y me proteja. Yo ya estaba viendo otras cosas, no me perdí eso. No entiendo a qué vino esa acusación. Yo tampoco, Marcelo. Ah, ok. Infundada, injustificada. Pero, ¿qué ves a la noche, Marcelo? Perdón, que no lo ves a Johnny. ¿Qué estabas mirando? No, te conté que lo vi a Johnny. No, me vio, me vio. No, no me está acusando. Ah, no, no, no. Por ahí estabas en otra habitación. Eso puse cuando estaba entre Diego Sheikman, que le mandó un abrazo. El pase, el pase con Diego. Un beso grande. Y Johnny estaba en el medio silvestre y a los gritos. A los gritos. Ah, la verdad. Exactamente. Atacándome, Marcelo. Había visto otras cosas. Después yo veo cosas en YouTube más tarde. Muy bien. Me gusta ese Marcelo. Sí, sí. Después le entrevistamos a Sturzenegger. Ah, perdón. Pará, 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 pará. Federico Schwarzenegger. Perdón, perdón, Johnny. Vi esa entrevista casi entera. Gracias, Marcelo. Muchas gracias. Sí, la vi completa. Muy interesante. Muchas gracias, Marcelo. Muchas gracias. Es más, creo que Federico Soner no había hablado nunca desde que... Le había dado una nota a Marcelo Bonelli. Marcelo, ¿te acordás la nota que le hiciste a dos voces? Que fue sensacional, como todo lo que hace Marcelo. Sí, sí, sí. Hola, Marcelo. Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están, muchachos? ¿Qué tal? Que decía Sturzenegger, decía que no entendía a nadie nada. Claro, claro. ¿No la ven? La vi a Gerardo Romano. Él es iluminado, ¿viste? Siempre, cada cuatro años viene, baja el Monte del Olimpo y lo trata todo de pelotudo, ¿viste? ¿Por qué está enojado? No, simplemente quiero recordar que cada vez que tuvo en un gobierno la chocaron todas, ¿no? Qué dura, Marcelo. Esperemos que esta vez salga bien, mínimamente. Ayer lo vi con Gerardo Romano en A2 Voces. Muy tranquilo estaba Romano. Dijo que Milei era Hitler, sádico, agresivo, violento, misógino y dice cosas peores que Hitler. Pareciera que no le gusta a Milei. Se quedó corto Belloso, vieron que dijo. Se quedó corto Carlos Belloso cuando dijo que tenía que irse. Había como buena vibra en A2 Voces. Le dimos la posibilidad, ¿viste? En nuestro programa. Todas las voces. Todas las voces. Hablan todos, no podemos estar, ¿viste? Siempre. Lo que cuesta entender es la relevancia del tema. Gerardo Romano. Igual. Estaba el pedo en la casa, ¿era eso o se quedaba el pedo en la casa? Había que hacer nubes. Una salida para agotar la semana, un miércoles. ¿Usted va a seguir ahí ahora que lo adelantan, que lo bajan o no? Siempre. Siempre. Mantienen. Duquesa, ¿no? Claro, el doblete. ¿Tiene el cuno con Eli para compartir? Muy bien, Maite. Siempre hacen. Encantan, nos extraño. Mirá, justamente, Maite, referido a Gerardo Romano, lo que está pensando Karina Milei es, dice, nosotros ahora tenemos que arrasar con todo esto a tita militante. ¿A tita, dice Karina? Sí. Mirá. Dice, tenemos que darle a la TV pública un programa a Gaturro. Exacto. A Gaturro, Anika. En el 25. Perra. Pero hay que... Pero sería más, esperíamos... Hay que llegar al pacto de mayo, después viene el pacto de junio. Bueno, la próxima semana se van a reemplazar, viste, el programa Los Siete Locos de la TV pública, este, por, bueno, este, el show de Fátima Flores. Johnny. Sí. ¿A vos no te parece que se le da, que se pondera a estas clases de comentarios, que son libres, cada uno puede decir lo que quiera, que se los pondera? Sí. Como si fueran cruciales para el destino de... Claro, sí, sí. Nadie está, claro, en La Matanza ni en Quilmes esperando lo que diga Gerardo Romano. No le cambia la vida. En el mundo generalmente opinan, esto no es un fenómeno solamente argentino. Sí. Muchas veces pueden decir cosas que no comparten, otras veces que no comparten. Ah, lo de Hitler me parece un poco de mal humor. Eh, bueno, pero Romano no es una persona que, que tenga, a ver, es un poco, no quiero usar la palabra desequilibrado, no él, sino me refiero a sus comentarios, ¿no? Ah, sí, sí, fuera del equilibrio, sí. En comentarios que son un poco pendencieros o... Sí, 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 provocadores, provocadores. Exagerados, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. No es exagerado, ¿no? Sí. Bueno, qué sé yo, punto, qué sé yo, ¿no? A ver, también ha habido, también es cierto que a lo largo de la historia, sobre todo de los últimos años, ha habido expresiones de artistas muy apropiadas en la Argentina en el mundo, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo se paraba? A mí me gusta escucharlo a Barandoni, por ejemplo. Por supuesto, hay de todo. Oscar Martínez, bueno, el mismo Franchella. Franchella, qué sé yo, no sé, tantos otros que... No, no, bueno, está buenísimo escucharlo. Pero ahí está, ¿ves? Ve el problema que tenemos, ¿te interesa escucharlo a artistas que opinan más o menos parecido a vos? No, no, me interesa escucharlo a todos. No me gusta que un artista diga Hitler, compare a un presidente con Hitler, me parece que se le va a la mano, ¿no? Me parece que estaba analizando el holocausto, pero bueno, cada uno... Se exagera un poco en la ponderación que se hace de los comentarios de un lado y del otro. ¿Qué opinen? ¿Qué sé yo? No, no. A mí no me parece tan importante. En general son todos comentarios, en muchos casos, que también forman parte del conflicto y del problema. Es decir, son juez y parte. A mí me gusta escuchar a los filósofos, no es un covadlof, por ejemplo, claro, es otra cosa. Ojo que Santiago está bastante zarpado últimamente, no sé si te entraste. Sí, 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 lo escuché basado. Está basado, está raro, ¿viste? No sé qué le pasa a Santiago. Es verdad que peligra, es verdad, Santiago, que peligra la cultura en la Argentina. La cultura, estimado Willy, es absolutamente indestructible. Muy bien, Santiago, muy bien. Porque la cultura pertenece a las personas, no es patrimonio de un gobierno o de un partido político. Muy bien, Santiago. Por eso le digo, con todo respeto a Patricia, que la estuve escuchando, que dijo, pagar 50 dólares de luz está bien. Sí. Bueno. Para el que tiene 50 dólares. Está bien, ¿por qué no te vas a la luz? No, 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 Santiago, por eso no es culto decir eso. No, no. Usted, Santiago, tiene que decir, como decía Borges, que la cultura es de las grandes cosas de la humanidad, ni siquiera de los hombres. Depende cuánto se tenga la luz prendida, si uno tiene la luz prendida toda la noche, como hacen en mi casa. Igual 50 lucitas, para mucha gente es un montón de plata. Apagá la luz, apagá la luz. ¿Qué te parece? Hay gente que puede ser el 20% de su salario. Sí, claro. Si se supone que el salario mínimo en la Argentina, no digo de la gente que labura bien, son 200 dólares. Correcto. Ahora, poné el otro extremo, poné Lucas y Johnny y Willy y Santiago, el otro extremo. Yo conté que hace un mes, o un poquito menos, que mi factura de gas es 6.000 pesos. Claro. Bueno, tómatela. Eso está mal, 6 dólares. Eso está mal, hay que aumentarlo. Te la cambio, Marcelo. Hay que hacer sintonía fina, Marcelo. Me parece que la próxima te va a venir picante, Marcelo. También importa, pero estoy tan loco que la mía es 6.000 pesos y la empleada de mi casa es 40.000. 6 dólares, dejate de ir. 6 dólares, es una locura. Es una vergüenza, es una vergüenza. Diálogo de porteños subsidiados. Hola, ex gobernadores Chiareti. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? ¿Todo bien? Dicen que puede ser candidato a diputado por Córdoba. El año que viene. ¿Quiere volver? Sí, sí, escuché que... ¿Por cuál partido? Por el cordobusismo. Por la hacemos coalición federal. Estoy comprobando que lo más terrible es el llano. Se aburre, ¿no? Que no lo llame nadie. No te llama nadie. Cuando no suena... No te suena el teléfono. Es igual que... Pero si durante 10 años lo llamamos y no daba ni 5 de más. Bueno, huele tampoco. A los porteños. Porque estaba atendiendo a los periodistas de Córdoba. No a ustedes, porteños subsidiados. Hay un ex candidato a presidente que tiene ese síndrome y mira el teléfono a ver si lo llaman. Ese teme, ¿no? Y rebota por todos lados. Uy, sabe cómo debe estar, ¿no? Pobre Malena. Pero me parece que va a volver. Sos malo, ¿eh? No, estaba hablando usted. No sé. Está burrito. Está burrito. Es sonso. Qué loco. Perdón, pero era mi momento. Ah, perdón, Santiago. Quería leerles un poema de Leopold Senghor. ¡Oh, Leopold Senghor! ¡Qué culto! Digo, ¿quién es Sergio? Googlealo, como diría Sergio. Querido hermano blanco, cuando yo nací era negro, cuando crecí era negro. Poeta senegalés. Cuando me da el sol soy negro, cuando estoy enfermo soy negro, cuando muera seré negro. Mientras tanto tú, hombre blanco, cuando naciste eras rosado, cuando creciste fuiste blanco, cuando te da el sol eres rojo, cuando sientes frío eres azul, cuando sientes miedo eres verde, cuando estás enfermo eres amarillo, y cuando mueras serás gris. Entonces, ¿cuál de nosotros dos es un hombre de color? ¡Muy bien! ¡Qué bueno! Leopold Senghor es un poeta senegalés, que vende chucherías ahí en la hoja. Y fue político, además. Vende relojes en retiro, dice usted. No, no se llama. La verdad, Santiago. Yo le compré una joguineta. Está vivo, ¿eh? Por cinco lucas. Fue poeta y fue político. Claro, es verdad. 95 años, está vivo. No, murió, murió, murió. Murió en 2001. Mara mía. Mara mía, me falló Google, perdón. Bueno. Está vivo, no, murió hace 20 años. Es una cosa. Está vivo en el... En el recuerdo de la cultura. Chicos, la profundidad del poema. El tema de los colores. Es hermoso. Pensé que terminaba de otra manera y me asusté. No, no, no. Te felicito, Santiago. Muy bien, Santiago. Quisiera también aprovechar... No, si inundás de cultura. Aprovechar que lo tenemos también al vocero. Lo tenemos al vocero presidencial. Hasta Adorni. Y para que comente el tema del paro docente. Ah, es terrible, es terrible. Varadel reapareció. Un paro docente. Sí, sí, sí. Muy buenos días a todos. Hola, Manu. ¿Qué tal, Marcelo? Hola, Jonathan. Hola, Maite. Hola, Lucas. Hola, Willy. Ya estamos todos. Hoy es el día del paro docente. Los que pueden pagar el colegio de sus hijos no lo sufren. Fin. Ya está, Nick. Fin, ya. Bueno, es mejor. Si no, es muy largo, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Sí, Manuel. Yo tengo una acá. Lucas Morando, de Radio Rivadavia. Tengo un amigo que no es millonario ni mucho menos, pero tiene cuatro pibes. Sí. Quiere poblar a la Argentina y paga un palo y medio de colegio entre los cuatro. ¿Cómo hace? La próxima vez le recomiendo preservativo. No, 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 Manuel. ¡Oh, qué horrible! Ya los tuvo a los cuatro pibes. Ahora el presidente, bueno, con la ministra de Capital Humano, Sandra Petovello, han anunciado un aumento en las asignaciones familiares. Tienen los vouchers. No está embarazado, claro, tampoco. Bueno, entonces que se embarace la mujer y con eso que va a cobrar paga en parte la cuota del colegio. Están salados los colegios. Fin. 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 Mejor no aclaré. Ojúrese, Manuel. El que no está salado es el ministro de Salud, que es exquisito. Sí, exquisito. Él está dulce en este momento, así que aprovechenlo, que dio recomendaciones muy buenas para evitar la picadura de la picadura del mosquito del dengue. Sí, dijo que hay que evitar los pantalones cortos. No usen pantalones cortos. Dios mío. Usen medias también porque eso cubre los tobillos, que es el lugar donde generalmente están picando los mojitos. Un tía, no un ministro de salud va a recomendar. Bueno. Para eso tenemos un ministro de salud, para que no usemos short. Tu tía, en todo caso, podría asesorar al Ministerio de Salud, no hay ningún problema. Qué barba. Con el sentido común, que es el más común de los sentidos, nos vamos a salvar todos. Fin. Otra pregunta. No, no, ya es suficiente. Una de Maite, aquí meto una de Maite Internacional. Yo le quería preguntar qué tal, Manuel. Buen día, Maite. Si había escuchado las declaraciones de Fantino y qué le responden desde el gobierno en relación a sus quejas por la boleta de luz que le llegó ahí en su radio. Es lo que hay que pagar. Fin. Son muy contundentes las respuestas. Está bien, no deja lugar a dudas, ¿no? Sí, claro, claro. Muy firme, muy firme. Con una publicidad que cobre, la paga. Fin. Qué pegado. Un poquito mucho la publicidad. No creo igual. Yo tampoco. No creo. Está difícil cobrar este panel. No creo, no. Sí, sí, claro. Policía oficial no hay más. Y me parece muy bien. Se cortó. Me parece muy bien. Oficial o paralelo. Está por ser papá de nuevo, Ale, también ahí. Fantino tiene otra boca que alimentar. Ah, tengan piedad. Bueno, hay... Bueno, estamos con situaciones más acuciantes. Hay jubilados, hay niños que están en situación más extrema. Me parece que Fantino... Va a cobrar la guache. No debería estar llorando en estos momentos, siendo que durante su extensa carrera tuvo la posibilidad de ganar lo suficiente. Si no tuvo la capacidad para ahorrar o saber algo de educación financiera, lo lamento. Tuvo la oportunidad en su programa de tener de columnista a Willy Coen, si no aprovechó esos consejos. De verdad, en animales. Yo quiero aclarar que yo era invitado. Lo lamento. Y reconozco que cuando nosotros no podíamos pasar ni por la puerta de los canales, el señor Fantino nos invitaba a los entonces libertarios. Qué divino. Qué divino. Vos eras el primer libertario. Un gran abrazo. Fantino, hacete de abajo, fin. No, 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 no le diga eso a mi amigo Alejandro Fantino. Dios mío. Bueno, saludamos a Carlos Pagni, Marcillo. Qué notón, qué notón me dio. No para, no para, no para. Qué bárbaro. Carlos. Tremendo, tremendo. Qué tal, cómo están muchachos. Buen día. Buen día, Matutti. Buen día. Buen día, Matutti. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Muy bueno. Vieron la nota donde, insisto sobre el hijo. Hechos que derrumban argumentos morales. Tapan estos momentos de la nación.com. Imprescindible la nota de España. Sin duda. Está muy contento el hijo. Bueno, esperemos, esperemos que ahora no sé quiénes van a ser los que van a votarlo. No sé. No sé. Me dijeron que es bastante amplio. No sé, le consultamos a Daniel Vilota. Sí, que la verdad que... A Vilota, pero ¿dónde está Vilota? Hay que decir que el programa pasado medio te lo salvaron. ¿Cómo Daniel Vilota? Si Vilota está... Le quiero agradecer en vivo y en directo. ¿Cómo? Te lo salvó Vilota. ¿Está en línea Vilota? Buen día, Daniel. ¿Cómo estás? Chao, Caro. ¡No! ¿Es Vilota en serio? Un periodista. Al fin un periodista en la mesa. Pará, pará, pará. ¿Es Vilota? Saludos a todos. Buen día. Dani. ¿Podés hablar un poquito? Yo, a mí nadie me imita. ¿Es Vilota? ¿Es Vilota de verdad? Te vuelvo el ojo. Téntica, mira. El número uno. Además, a esta hora de la mañana, un periodista de diario. Claro. Sí. Buongiorno. Bienvenuto. Acá estamos. Hay un poco de vil ahí, ¿no? ¿Ahí me escuchan bien? Sí. Estoy emocionado. Está en el conurbano, por eso. Sí, sí. Cuidado. Sí, sí. Estamos tratando de que no se roble en el cable. Acá en la escuela. Están sosteniéndonos amigos. Siempre en la tercera sección electoral. Qué grande. Sería ideal que tires una data que no haya tirado el lunes en Odisea. Por ejemplo. Un adelanto. ¿En qué rincón del conurbano se consigue el off, por ejemplo? De ninguno. De ninguno. De ninguno. Tenemos escasez. Esta es la verdad. Pero, Carlos, escúchame una cosa. Sí. Yo seguramente estoy hablando con vos. Sí. Porque hay un muchacho ahí en Rivadavia que te imita. Un poquito falopa. ¿Estás hablando con Dani? Falta refer. Un poquito falopa. Perdón, perdón. Sí, bueno. Es muy conurbano lo mío. Perdón. No, me parece bien, Dani. Si me permiten. Hola, Daniel. Marcelo Longobardi. Buen día. Un abrazo. ¿Cómo te va, Marcelo? Un gusto. Igualmente. No, acá no hay ningún imitador. No, no, no. De ninguna manera. Ah, ¿está Carlos en serio? Sí, claro. Pero toda la mañana. No, no. Yo quiero tomar una prueba. Quiero cerciorarme. ¿Puedo? Sí, por supuesto. Sí, me da esa bien que lo conoces. ¿Carlos? Sí. Sí, Carlos. Veramente. Si estás tú, ¿parleamos en italiano? ¿Veramente? ¿Parleamos en italiano? Muy bien. No, no. Ma dimi cualuna parola, piu. No, no, no. No pari putina. Va. Un poquito más. Sigilo, exigilo. No scherzare, por favore. Yo sono il vero Carlo Pañi. ¿Qué no scherzo? Metele una carpeta, Carlos. Exigilo un poco más, Dani. Sí. Bastante bien. No, no. Bueno, lástima que no los estoy viendo porque Carlos es único, además, en su apariencia. Sí, sí. Me parece que el que tienen ahí tiene algún pelito arriba de la pelita. No, es pelado, lo estoy viendo. Todo pelado. Si vos podés confiar en mí, Daniel, yo tomame que acá no hay ninguna persona que emite a nadie. Es no pelífero. Acá es todo auténtico. Es todo verdad. Bueno, bueno, te creo, Marcelo, entonces. Carlos, ¿de qué querés que conversemos? Bueno. Adelantame cómo va a seguir lo del juez Lijo, que muchos dicen va a llegar a la corte y con un apoyo multitudinario, transversal. Bueno, mirá, hay gobernadores, seguramente algunos de ellos hoy van a estar con mi ley, que están dispuestos a votar a Lijo. Mejor dicho, no ellos, sino sus senadores. Por lo menos hay una provincia, no es de las que va a estar hoy, que sus tres senadores, si le reconocen el dinero que está pidiendo, y que es dinero que es una deuda, seguramente, te diría que está en el litoral argentino, casi al límite con Paraguay, esa provincia va a poner sus tres senadores para votar a Lijo. Ah, me imagino. Mirá. Qué datazo, tiró Vilota. Qué lujo, ¿eh? Está ahí. Mucho chamamé. Formosa. Mucho chamamé. Claro, Formosa. Sí. Formosa, claro. Ajá. Solo Formosa. No, 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 no. Formosa también. Corrientes. Más arriba un poquito. Chaco. Tres senadores. ¿Quién? Salta. Misiones. 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 Ah, claro. Misiones. Ah, los senadores de Rovín. Para mí la pregunta es quién no va a votar a Lijo, es al revés, ¿no? ¿Quiénes van a votar a Lijo? Los que se ausenten. ¿Y los del PRO? Claro, claro. Y lo ven en los del PRO, ¿eh? Los que se ausenten. Eso se van a... Ahí hay que mirar con atención, completándote a vos, Carlos, tu nota, la verdad, como siempre, ¿no? Uno se levanta a la mañana a leer para entender todo. Sí. Pero hay que prestar con atención una causa que tiene el hijo y que podría comprometer a Lorenzetti. Esa causa vincularía a Lorenzetti con el espionaje al Consejo de la Magistratura. Ahí hay una pelea muy cerrada con Horacio Rossati que el 6 de marzo despidió a 20 funcionarios del Consejo de la Magistratura. Recuerden que lo del hijo se anunció casi dos semanas después. Hay que mirar con atención esa pelea y la evolución de esa causa. Hay una interna peronista en la corte. Rossati versus Lorenzetti, entonces. Es Santa Fecina. Santa Fecina, Carlos, para decirlo mejor. Sí. ¿Cómo no sé, Carlos, Santa Fecina? Se conocen desde hace años y se celan desde hace años. Se odian. Sí. Bueno, sí. Hay un poco más que eso ahí. Me da la impresión que Rossati, probablemente esta medida, si lo del hijo sale, hay que ver si prospera, está interesado que el sistema acusatorio llegue hasta Comodoro Pi. Quiero decir que la justicia federal deje de tener tanto control sobre los expedientes. Eso es lo que está en juego ahora cuando el 6 de mayo se ponga en funcionamiento el sistema acusatorio ahí. Ah, bueno. Atención, porque el que fue a lanzarlo es Mariano Cuño Olivarón. Un ministro de justicia. Se está prendiendo fuego todo. La bomba que tiró. Estamos reproduciendo en vivo los lunes a la noche. Los fiscales, los fiscales. Me quedé sin letra para el lunes, Carlos. Sí. Perdón. Qué lujo, Dan. Que acá el lunes algo va a parecer. Yo tengo una pregunta para Viloto un poco más banal. Espero que me permitan hacer algo. ¿Toman whisky de verdad, Dani? ¿Vos esto? ¿Vos este? Muy buena pregunta. ¿Es de verdad? Whisky de verdad. Lo sorbemos y lo disfrutamos. Pero quiero hacer una pequeña aclaración. Al que menos le guste el whisky de ese equipo es a mí. Los que tienen buen paladar son, en este rango, Pancho Lidera. Sí, sí. Pancho Lidera. Sí. Que solo toma single malt. ¿Single malt? Pancho. Pancho. No les gustan los blends a Panchito. Nada. Toma del bueno. Segunda, gran paladar. Carola. Carola. Se nota que Carola tiene buen paladar. Sí, Carolita. Se nota. En el casi en el mismo rango. Raro que no se destaque. Nuestro amigo Carlos Pani. Muy lejos. Que lo tomo, por supuesto. Y comparto ese momento. Pero el que menos sabe de whisky ahí, soy yo. Ah, me ha comido. Y toman single malt. O sea, no hay una etiqueta negra, no hay nada de todo eso. Ah, vos ya querés, ya querés una confesión. No, ya te dije que tomamos. Willy. No quiero que confieses. No está bien. Dani, yo vi, es editor ahí de manzana. ¿Por qué no le dicen, la verdad, a la gente? No, 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 no. No es manzana, tomamos whisky y lo disfrutamos. Qué lindo. Está muy bien. Está muy bien. Qué envidia. Un día vino Vilota, de hacer una nota en el Conurbano, con una botella de plástico cortada al medio. ¡No! Un viajerito. Un viajerito. Un viajerito. Me dijo. Es vino bautizado, vino bautizado con gaseosa. Pará, hijo, no me gusta el Fernet, ya le sacamos un título. No me gusta el Fernet. A mí me gusta solamente el vino tinto y, si es posible, Pinot Noir. ¡Ah, qué paladar, sopítica! ¡Ah, oílo! ¡Ah, oílo! Un aplauso para Daniel Viló. Con lo barato que están los vinos hoy, Dani. Gracias, Dani. Un lujazo de verdad, ¿eh? Un lujazo enorme tenerte. Un abrazo, un saludo hasta todos. Gracias por el llamado. Carlito, nos vemos el lunes. Arriveder, Chicaro. ¿Qué era? ¿Qué medíamos? ¿Qué se cree este? Pará un poquito. Enojó Marcelo. ¿Por qué? ¿Qué pasó, Marcelo? Que hay imitadores. No, está confundido. Estás confundiendo con otro programa. No, no, no. Acá no hay imitadores. No, no, no. No, ninguno. Carlos, qué lujo. Estaba recién levantado por eso. Qué lujo tenerlo a Vilota, ¿eh? Podríamos tenerlo más seguido, ¿no? Sí, sí. Una vez por semana. Tenerlo a Pancho también. Y Pancho también. Sí, sí. Un beso a Pancho Olivera, que no sabía que era el más whiskyero de todo. Y mañana podríamos sacar a Pancho, no sé si está al aire, hasta al aire. O a Carola. Sí, o a Camila Perochen. También. A ver, Camila, sí. Como una semana después, el cuerpo seguía ahí, el padre se decide a llamar al intendente. Le dice, intendente, tengo un burro muerto hace una semana frente a la iglesia. El intendente, gran adversario político del padre, le contesta, pero padre, ¿no es el señor quien tiene la obligación de cuidar de los muertos? Y el padre le dice, así es, pero también es mi obligación de avisar a los parientes. Bravo. Bravo. . . . . . . ¡Suscríbete al canal!